¿Cómo una petición de autógrafos fue la génesis de la disputa entre Phil Collins y Paul McCartney? Sigue mirando. Por muchos riffs que haya en el rock and roll, hay otras tantas desavenencias. Tomemos como ejemplo a dos de los músicos más queridos del siglo XX. ¿Podrías imaginarte un intercambio que llevara a uno a guardar rencor durante dos décadas enteras por un solo comentario? Si esperas una gran gira con Paul McCartney y Phil Collins en el mismo tour, no aguantes la respiración. Si tal rencor está o no justificado, tendrás que ser tú quien lo juzgue. Fue durante una breve conversación entre el Beatle y el baterista de Genesis en la fiesta del Palacio de Buckingham, allá en el 2002, cuando se pronunciaron 11 palabras aparentemente imperdonables. Al parecer a Collins no le gustó el tono que adoptó McCartney cuando se dirigió a él en un momento de la noche, y no tuvo pelos en la lengua a la hora de contar al mundo lo sucedido. Hay que tener muchas agallas para pedir un autógrafo a alguien a quien se admira, pero sí es Phil Collins quien lo pide. Uno se siente excepcionalmente honrado de complacerle. Solo Genesis ha vendido casi 80 millones de discos en todo el mundo, así que no hay mucho margen para considerar a Collins como algo menos que una leyenda del rock. Tal vez fue por diversión, o tal vez fue simplemente por condescendencia. Pero cuando Collins le pidió a Paul McCartney que le firmara su primera edición de The Beatles, este le contestó de una manera que habría irritado a casi todo el mundo. Phil Collins dijo a The Sunday Times en una entrevista del 2016, McCartney vino con Heather Mills, y yo tenía una primera edición de The Beatles de Hunter Davis, y le dije, oye Paul, ¿te importaría firmarme esto? Y él dijo, oh, nuestro pequeño Phil es un poco fan de The Beatles, y yo pensé, tu ****, tu ****, nunca lo olvidé. Está claro que Collins no se toma bien que le traten con condescendencia, y desde luego se aseguró de que McCartney le entendiera alto y claro. La noticia del intercambio se difundió por todas partes, y Paul no tardó en conocer la versión de la historia de Phil, para establecer una apariencia de paz después de los hechos. Paul McCartney supuestamente se puso en contacto con Phil Collins por correo electrónico para abordar la situación, según Billboard. Fue solo después de que la descripción de Phil de la interacción se hizo pública que McCartney decidió que era el momento de aclarar las cosas. Collins dijo al medio, ciertamente no recibí flores de él, recibí más bien un, sigamos con nuestras vidas, y siento que esté molesto porque dije algo desagradable sobre él, más allá de su correo electrónico. McCartney nunca dio detalles sobre el intercambio que compartió con su colega músico y compatriota en el 2002. A petición suya, parece que decidió pasar página, y poco más se ha dicho desde entonces. Por lo que sabemos, ambos no se hablan, y nunca han retomado el incómodo tema, por lo que de momento seguirá siendo un misterio. Sin embargo, uno no puede dejar de preguntarse si Collins llegó a conseguir ese autógrafo que pidió. En 1981, Phil Collins publicó Face Value, su primer álbum en solitario. El disco contiene algunas de sus canciones más icónicas, como In The Art Tonight, y You Know What I Mean. Collins también añadió al disco una interpretación de Tomorrow Never Knows, de los Beatles, como testimonio de su amor eterno por los chicos de Liverpool. Desgraciadamente, la revisión de Collins de Tomorrow Never Knows no fue ni mucho menos la favorita de los fans. Por ejemplo, The Ultimate Classic Rock escribió esta crítica sobre la canción en el 2013. ¿Por qué Collins pensó que era necesario poner una porquería tan grande en un álbum que, por lo demás, es impresionante? No lo sabemos. En cuanto a si Paul McCartney ha escuchado alguna vez la versión de Phil Collins de su canción. No estamos totalmente seguros, pero probablemente sea mejor que los dos se mantengan en su propio carril, y que por el momento, se guarden ciertos comentarios para sí mismos.